Y los habitantes del departamento de Arauca esperan que el presidente de la república cumpla con el COMPES para los recursos de la vida de la soberanía. Diputado busca reunión con los representantes a la Cámara para que le hagan seguimiento. La fuerte creciente súbita de una quebrada era crónica de una muerte anunciada en la vida de la soberanía, así lo dio a conocer el diputado de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra. Esta era algo anunciado que iba a suceder en esta ruta de la soberanía, o como nosotros la hemos llamado la trocha de la soberanía. Esto ya se sabía que iba a suceder en las primeras inundaciones o en las primeras corrientes de los ríos. Mire que hasta ahora están iniciando los primeros aguaceros de este año y ya tenemos esta problemática de derrumbe o se acabó la bancada de la ruta de la soberanía en un sector del municipio de Toledo. Según el diputado de Arauca, el presidente de la República en el taller Construyendo País que se realizó en Saravena anunció inversión para este eje vial. Yo creo que aquí no todo es malo porque el gobierno nacional hizo un compromiso en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena que se va a realizar un cómpex. Yo creo que este es un motivo para cada día exigirle más al gobierno y que se agilicen los recursos y que se agilice el cómpex en el cual se ha comprometido con el departamento de Arauca y con el nororiente del país porque esta ruta no solo sirve al departamento de Arauca sino al departamento de Casanare y es una ruta más de salida a mismo Boyacá. El líder político manifestó que la elaboración del proyecto de la vía de la soberanía se inició por el gobierno nacional. La elaboración del proyecto en este momento ya se inició. El primer estudio que quedó comprometido, planeación nacional, lo debe entregar en tres meses. El presidente fue claro con el director de planeación que en los primeros tres meses se debía entregar el borrador y se debía empezar a evaluar. Yo creo que aquí nos toca que con los dos representantes Eneiro Rincón y José Vicente Carreño nos toca hacerle seguimiento. Yo en estos días también voy a hacer una proposición a la Asamblea Departamental para invitar a los dos representantes a la Cámara con este tema exclusivo de la ruta de la soberanía y de la ruta de los libertadores para que ellos se pongan al frente de las diferentes comisiones y para que se pongan al frente de planeación nacional y el estudio como tal del Compex se haga lo antes posible para poder iniciar y para poder convertirlo en Compex y poder convertirlo prácticamente en una ley que es lo que viene a suceder después de que lo firma el presidente de la República. Al gobierno nacional se le hizo saber que en cualquier momento quedaría incomunicado el Departamento de Arauca con el Departamento de Norte de Santander debido al mal estado de esta importante vía nacional. Por supuesto que sí, eso era crónica de una muerte anunciada, así se le hizo saber a los medios de comunicación, así se le hizo saber al presidente de la República, pero esta es una ruta que es de origen nacional, envías el responsable de esta ruta y yo creo que si aquí hay responsabilidad sobre este tema se debe cuestionar y los parlamentarios deben hacer un debate en el Congreso de la República al director de envías quién es la persona responsable de esta vía. También se invitarán a los dos representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca para que le hagan seguimiento a los proyectos y recursos que en el Compex se asignarían para la vía de la soberanía.